En este, bueno, digo, no últimamente, pero en este último tiempo son las leches vegetales, hacerlas caseras, tienen múltiples beneficios, está bueno como incorporar ese hábito, pero hay un montón de cosas más que se pueden hacer, ¿no? ¿Cómo andan, chicas? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Veo de todo un poco ahí, muchos elementos, varios tipos de leches vegetales, cuéntenme, a ver, ¿por dónde viene la mano? Bueno, hoy voy a arrancar yo. El tema es, el tema de leches está como muy ligado al tema de, o sea, todo lo que tiene que ver con origen animal. Entonces, están como catalogados como bebidas a base de. Pero nosotros le decimos leches vegetales porque no sé, es más fácil. Es una terminología técnica, o sea... Obvio, sin dudas. Sí, sí, sí. Pero además de eso, el hecho de que pueden suplementar justamente, acá vas a ver ejemplos donde vos podés hacer un café con leche con lo mismo, o sea, con estas bebidas. Con los diferentes tipos de leches vegetales. Claro, de leches vegetales. Esta, por ejemplo, es la avena, que es la avena enrollada, la laminada, cualquier avena, dejarla con un agua durante unas horas, ¿está? En remojo. Reposar en remojo, en heladera, fuera de heladera, y después de eso, licuarla, ¿está? Yo, por ejemplo, en el caso de, si quiero azucarar y alguien quiere, bueno, se le puede poner miel, se le puede poner azúcar, pero también un recurso muy bueno es colocar en el agua algún dátil, y eso licuarlo, y ya tenés un azúcar natural. Endulza de estar. Endulza y está bárbaro. Sin agregar azúcar. Y fíjate que con esto podés hacer lo que quieras. Cualquier cosa que hagas con leche, lo podés hacer con él. Lo podés hacer con la leche. En el caso de esta. ¿Cómo es la proporción, Sil, perdón, de avena y agua? En realidad nosotros ponemos una taza de avena, ¿está? Contra un litro de agua. Perfecto. Eso como para, si la quieren un poquito más espesa, pueden colocar un poquito más de avena. Eso no hay una relación porque en realidad tiene que ver con el espesor. Claro, claro, es a gusto. Lo que sí, al batirla. ¿No se filtra? Sí, claro, se filtra y ahora después Guillermina va a contar, porque como no tiramos nada, ¿qué hacemos con el filtrado? Claro, con el sedimento. Entonces, lo filtramos y el sedimento lo dejamos aparte y la colocamos de hoy. Excelente. Las tenés 48 horas. Sí. No, no sería bueno más. Esta lo que tiene es que en el momento de licuar tiene cacao. Entonces, haces una leche chocolatada. Claro. Sobre todo para los que tienen intolerancia a la lactosa. Claro. Es perfecta. Claro. Pero además, bueno, con las almendras lo mismo. Las almendras las dejás también activar en agua y una vez que pasaron unas 6 horas o las dejás toda la noche, al otro día lo licuás, se le puede poner también dátiles, y después lo que haces es también guardar los sedimentos que Guillermina va a comentar. Es mucho más, porque es mucho más, digo, más visible y más grueso el sedimento que el de la avena, por ejemplo. Y que no tiene sentido, es aprovechado. Para hacer la leche. Bueno, podés pelarlo o no, digo, podés utilizar tostadas, podés utilizar en crudo, podés utilizarlas. Eso depende un poco del sabor que le querés dar. Exacto. Y las podés pelar o no, y ese sedimento lo vas a llevar con las cascarillas. Ahí está. Y otro recurso que es fantástico es el tema del maní. El maní tiene, no solamente... ¿Ves leche de maní nunca produjo? Sí, es buenísima. Tiene, obviamente, el saborcito que le va a dar, pero es una leche que además, sobre todo para los chiquilines, es muy... porque están muy familiarizados con el aroma y el sabor. Y acá va crudo también o tostado. Crudo o tostado, sin sal, obviamente, digo, y ponerlo, a no ser que quieras hacer alguna preparación de algo que lleve, como una bechamel, que de repente lleve salado y de repente lo podés utilizar. ¿Y la proporción sigue siendo la misma? La proporción es una taza a un litro. En realidad, de esta podés colocar un poquito más, de esta no es necesario colocar más porque ya tienen aceites esenciales o más pesados. Claro. La composición es otra. Es esto, colarlo acá y tratar de dejar todos los sedimentos para que vaya todo el líquido y que pueda, justamente, guardarse todo y poder procesarlo. Y esto es algo que nosotros lo que decimos es, para las plantas dar humedad... Esas son las cascaritas de maní. Las cascaritas de maní. Y para prender el fuego, para el asado, para... Claro, claro. En casa, digo, no tenés piñas, digo, guardar todo... Como iniciador, digamos, ahí te agarra, claro. Pero solamente para guardar. Para las plantas es fantástico porque mantiene la humedad. Claro, y airea también, ¿no? Airea. Claro, le permite entrar... Muchas veces se pone gasolina o piedritas, a veces... Es más denso. Claro, claro. Esto es como más abierto. Y esto se va a... Te tira nada, ella es impresionante, imponente, imponente. Buenísima esta idea, ¿eh? Esta me quedó en el de... Vamos a probar la de maní. Bueno, ¿y qué hago con las cositas que me quedan? O sea, con esas pedacitos de almendra. Como decís, la almendra, algo tan valioso, desde todo punto de vista, ¿no? Económico, pero nutricional también. ¿Qué puedo hacer con esa pseudo harina que me queda de almendras, por ejemplo, o de maní en este caso? Exacto. Como bien decían, bueno, cuando hacemos las leches vegetales nacen estos sedimentos o este subproducto que también la idea es poder utilizarlo. En el caso de la leche de avena, va a quedar como una pasta blancuzca, que es justamente la avena hidratada en agua. Entonces, hice estas cookies de avena, que simplemente para que te des una idea, utilicé una taza de la pasta del sedimento de la leche de avena, un huevo, dos cucharas de azúcar y dos cucharas de coco. Y quedaron estas cookies que quedan buenísimas, quedan, nada, se desarman, después le podés ir agregando manzana rallada, miel, chispas de chocolate. Sí, canela, ya que sé, en fin, otros sabores, vainilla, ya que sé. Ir probando. Claro. Después, por ejemplo, en base al sedimento de la leche de maní, hice mantequilla de maní. La mantequilla de maní se hace o con el maní cocido o con el maní crudo, se puede hacer de las dos formas, va a variar un poco lo que es la intensidad. Y eso es con el sedimento, entonces... Con el sedimento. Es que es bueno. Entonces, teníamos también la pasta de maní hidratado y lo que hice fue, por cada una taza de maní, le puse cuatro cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de azúcar y una cucharadita de sal. Y lo que sí es importante es procesarlo bastante, lo tenés que licuar entre cinco y seis minutos para que el maní justamente largue, bueno, sus aceites esenciales. Y queda buenísima, con chocolate, con bananas, para animarnos a utilizar. El negro también se puede hacer, ¿no? También se puede hacer. Sin sal ni azúcar. Sí, se podría hacer sin problema. Qué imponente. Y queda buenísima. Esto dura, bueno, bastante tiempo, dos, tres meses en la heladera y también es una alternativa justamente como para utilizar el tema de los sedimentos. Claro, es buenísimo eso. Y por ahí, ¿con las almendras qué se puede hacer? Almendras. Hice un brownie. ¡Opa! Entonces, es el mismo, las mismas ingredientes que tendría un brownie convencional, utilicé manteca. Pará, pero el sedimento lo usás en lugar de la harina, por ejemplo. Exacto, en lugar de la harina. No son celíacos, evidentemente, pero sí no tienen, bueno, gluten. Entonces, utilicé una taza de sedimento de leche de almendras, usé dos huevos, seis cucharas de azúcar, seis cucharas de cacao y 80 gramos de manteca. Después lo hice como... ¿Es apto para celíacos, absolutamente? Sí, por la avena, depende de, bueno, de qué avena usé. ¿Pero cómo la avena? ¿No usamos almendras? Ah, de almendras. Almendras, almendras. Yo me confundí, tenés razón. Y después como un brownie como convencional, hice, fundí la manteca, la mezclé con el cacao, exacto, batí los huevos con el azúcar y después mezclé las tres con espátula, sin la batidora y queda este brownie como bien húmedo, bien compacto. Bien chocolatoso. Sí, bien chocolatoso y también adentro podés ir jugando y agregarle. Y el sabor queda buenísimo con las almendras, queda riquísimo. Así que ahí ya podemos aprovechar de una, ya, si no pueden o deben de repente consumir leche de almendras, ese, ese sedimento o ese, eso que antes de repente no sabíamos qué hacer, ya está, lo podés usar también en una preparación que es apta para ti. Así que bueno, buenísimo, chiquitinas, muchas, muchas gracias. Esto va a quedar después en la, en la página. Sí, sí. En el Instagram de aquí no se tira nada punto o guión, que no me acuerdo. No, punto ui. Aquí no se tira nada punto ui, también en el, en el Instagram de desayunos, eh, queda subido para que lo puedan revisar cuando ustedes quieran, eh. Muchísimas, muchísimas gracias. El miércoles que viene nos vemos. El miércoles que viene. Acuérdense que nos pueden hacer llegar sus dudas o, o sus, este, inquietudes sobre qué podemos hacer con esto, con lo otro, tal cosa. Tiene un segundo uso, tiene una segunda oportunidad. Ahí está. Estamos. Lo desarrollamos. Recibiendo sus, sus consultas. Bueno, ahora vamos a ver.